Estilo de vida bajo muchos rechazos y directamente padecen como patología el rechazo. Entonces tú ves que tienen ciertas conductas, ciertos códigos de comportamiento y ciertas formas de manejarse. Y tú podrías asumírselo a un demonio. Pero lo que esa persona tiene literalmente, directamente es rechazo como patología. Entonces tú no puedes tratar su condición emocional como algo demonio. Ahí hay un... Yo le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Miren mis amados hermanos, yo sé que el primer video le impactó bastante. Hoy traemos, como dice León 7, la verdadera manteca de querubín. De verdad que hoy vamos a hablar de un tema que el público ha estado esperando. Porque usted ha escuchado hablar de liberación en diferentes lugares. Hoy le vamos a hablar de cómo ministrar liberación. ¿Cómo? Quiero que sepan que no... La liberación no es algo que... En decir, que se enseña directamente. Bueno, para que me puedan... Para que no me vaya a malinterpretar. O sea, para que no vaya a pensar que si usted no es un ministro de liberación, o usted no es llamado a ser liberado... Ay Dios, explícale tú, parón, que no te hallo la explicación. Perfecto. No, lo que pasa es que no podemos confundir lo que es la unción con el proceso formativo. Oh, ahora es que... Ahí es que voy. Debe entender, porque muchos de nosotros, aún sin tener ningún tipo de proceso formativo por el espíritu, en algún momento determinado, predicando, hubieron manifestaciones y tuvimos que lidiar con ellas. Sí, porque Dios necesita un vaso en el momento para usarlo. Y Dios usa lo a quien sea en el momento, pero no es que tú eres el vaso. Perfecto. O sea, no es que tú tienes un proceso formativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un ministro de liberación? La diferencia con un ministro de liberación es que el ministro de liberación, el Espíritu Santo lo pasa por un proceso de formación. Espérate. 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 ¿Cuál es el proceso formativo por el que pasa un ministro de liberación? Dale allá. El proceso formativo en el que debe pasar un ministro de liberación tiene que ver con la capacidad de aprender a separar cosas. ¿Cuál es? ¿Prepérate? Sí. ¿Cómo así? Claro, porque no todo lo que pasa a una persona es directamente demoníaco, aunque parezca. Entonces, lo que una persona esté pasando puede ser emocional. ¿Entiendes? Puede ser una situación emocional. Como un ejemplo. Como un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo te lo pondría? Hay personas que vivieron un estilo de vida bajo mucho rechazo y directamente padecen como patología el rechazo. Entonces, tú ves que tienen ciertas conductas, ciertos códigos de comportamiento y ciertas formas de manejarse y tú podrías asumírselo a un demonio. Pero lo que esa persona tiene, literalmente, directamente, es rechazo como patología. Entonces, tú no puedes tratar su condición emocional como algo demoníaco. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Un problema. Porque es que yo he visto muchos ministros, ministrando liberación, de hecho, y lo han publicado. Y vemos que supuestamente, voy a decir supuestamente, ni lo voy a decartar, porque hay conocimientos empíricos. Y el conocimiento empírico es un conocimiento que está por encima del conocimiento científico y del conocimiento lógico o del conocimiento razonal. ¿Qué acontece? Que cuando supuestamente se manifiesta ese demonio, el demonio dice, yo soy depresión. Puede hacer caso, porque ellos tienen que buscar una manera como identificarse. Quizás el demonio no sea depresión, pero se titula depresión porque es el daño que está provocando en la persona. Puede darse el caso. Pero escuchándole a usted hablar, que tiene peso lo que usted está diciendo, ¿cómo entonces nosotros podemos explicar esa manifestación es demoníaca y como el demonio se identifica como rechazo? Explícame eso. Mira, tú sabes que el rechazo, en su raíz, para que pueda establecerse como una patología, generalmente se forma en el seno del hogar. ¿No debe entender? Entonces, una persona, hay muchas personas que han experimentado rechazo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, porque tal vez tuvieron una relación efímera donde la idea o la intención no era procrear un hijo. Y como las relaciones nunca vienen solas, llegó el niño. Pero no era algo que ellos tenían planificado, ni era algo que yo anhelaba. Y el niño cayó en el vientre. Entonces, el niño empieza a ser rechazado desde el vientre. El niño empieza a adquirir conductas, ciertos comportamientos basados a rechazo que está recibiendo. Entonces, no es que los demonios no se puedan aprovechar de la condición psicológica o emocional que tenga el niño. Ellos se van a aprovechar de esa fragilidad emocional para entrar. El punto está en que yo tengo que aprender a separar lo que es espiritual y lo que es psicológico para trabajarlo en su área. O sea, cada condición se trabaja en una área aparte. Perfecto. ¿Cómo se trabaja la parte psicológica en esa parte? Por ejemplo, yo como ministro de liberación, yo tengo que aprender a respetar la área psicológica. Y a decirle a la persona, mira, si bien es cierto que había un espíritu que se había aprovechado de esa condición de rechazo, tú tienes que ir donde un psicólogo para que profesionalmente te atiendan. Porque tú tienes situaciones emocionales en ti que tienen que ser trabajadas psicológicamente. Perfecto, perfecto. ¿Lo doy a entender? O sea, yo no puedo decirle totalmente lo que tú tienes demoníaco, demoníaco, demoníaco. Para que la persona entienda que tiene que separar una cosa de la otra. Y hay cosas que tiene que poner de su parte. Perfecto. Y renunciar a ella. Mentira, yo no me voy a dejar rechazando. Perfecto. Yo soy una princesa, yo soy un príncipe. Perfecto. Usted a mí no me va a rechazar. O sea, que su autoestima pueda ser un poquito más normal. No tan para abajo, pero ni tan. Muy elevada, porque si es muy elevada, entra entonces la soberbia. Perfecto. Y entra el orgullo. Entonces, la frecuencia no puede estar muy alta. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque también yo me acuerdo del estudio que usted dio. Que hablamos de eso. Fue en la iglesia de Madera. Sí. De la frecuencia baja. Y eso se quedó ahí. Yo capto muy rápido, claro. Amén. Entonces, y realmente la persona de frecuencia baja es una persona que tiene problemas psicológicos. Perfecto. Inmediatamente. Pero, ok. Yo sé que el público no encuentra ese lenguaje de frecuencia. Más adelante. Lo que le gusta es rema, que la candela, que chipa, que ya. Suelten esa mentalidad, señores. Que lo tienen a ustedes loco, eh. De verdad. No es loco en el espíritu loco. Mira. Barón. Ha dado un dato importante. Porque yo he dicho. Yo he dicho. Que dicho sea de paso, lo voy a repetir aquí. Que hay ministros de liberación. Que su enfoque principal no es. O sea, tienen un enfoque de astucia. No un enfoque de generosidad. Cuando me refiero a enfoque de astucia, o astucia, me estoy refiriendo a que a ellos astutamente le conviene que la persona esté endemoniada para que esa persona dependa de su libertad o dependa de ellos. Para mantener su bolsillo lleno. Aunque aparente, entre comillas, que la liberación ellos no cobran por él. Pero por detrás de ellos ser el superman, ellos esperan que la persona por agradecimiento le haga un envío de ofrenda. Eso cualquiera lo esperaría. Pero siempre y cuando tus intenciones sean de que esa persona realmente Dios lo liberte. Yo estoy claro. Yo ahí lo apoyo. Siempre y cuando tú quieras que Dios liberte a esa persona, vamos bien. Ahora, si tu astucia es que la persona tú le digas, sabiendo tú que el problema no es un demonio, que es de psicología, tú querer someterlo a una sección de liberación que no tiene nada que ver con demonio, que tiene que ver con que la persona se siente con un psicólogo y que esa persona se encuentre consigo misma, tú venga a convertirlo de psicología en demonio. Me gustó esa parte. A veces no es algo que se hace de manera, ¿cómo te digo? Consciente. A veces inconsciente. Por eso te digo que lo que hace la diferencia entre un ministro de liberación y uno que no lo es, es el proceso formativo. Porque yo puedo depender de la unción y por la unción claramente los demonios se van a manifestar y van a salir. Pero yo no tengo el conocimiento. Y a veces yo me manejo, no porque yo lo esté haciendo de manera, ¿cómo se dice el término? Yo no lo estoy haciendo expresamente, sino que es de manera inconsciente por mi ignorancia en ciertas áreas. Fuera de demonio, entonces tú entiendes que tú no necesitas una formación porque en un culto de manera momentánea, una voluntad permisiva, vino Dios y te usó y tú piensas, yo no necesito aprender a esto. Perfecto. A mí Dios me usa como quiera y ahí es que entra la ignorancia entre el pueblo. Perfecto, perfecto. Y muchas veces esas mismas personas que tienen eso, tienen condiciones en su casa. Perfecto. Que ameritan a alguien con un proceso formativo. Perfecto. ¿Me entiendes? Perfecto. ¿Entendiste? Entonces ese es el punto. A veces no podemos decir, ah no, que tal persona lo está haciendo expresamente porque está buscando. No, 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 a veces es que no tiene el conocimiento, no entiende que. Pero tiene una unción que lo te lo repalga. Perfecto, perfecto. Exacto. No tiene el conocimiento, entonces mezcla una cosa con otra. Evidentemente Dios me ha utilizado en otros países para hacerle liberación a una persona y en mi casa yo he tenido condiciones. Amén. ¿Entiendes? Condiciones que yo estoy claro y yo sé, esto es una condición que yo tengo que sentarme a hablar. Perfecto. Bueno, por ejemplo, tengo a mi hermano Miguel Peralta aquí de testigo que cada tercer jueves nosotros vamos y vamos a un lugar a tomar unas charlas y en esas charlas nosotros hemos aprendido sin tener, escúchame bien, que impulsa, no, nada de eso porque hay cosas que tiene que, no, yo no puedo culpar al diablo, el problema soy yo. Sí, lo que pasa es que hay ciertas entidades que operan en el espíritu de la persona o en la mente de la persona y que se alimentan de la ignorancia. Uf. Entonces cuando hay un nivel de luz que entra a tu vida, ellos salen sin tener que reprenderlo. Ajá, ajá. Porque la base que ellos tienen para operar es tu ignorancia. Es tu ignorancia. Amén. Por eso yo creo realmente que el espíritu inmundo que sale es la ignorancia. Sí. Por eso es que cuando ese espíritu, esa ignorancia viene, viene siete veces más fortalecido que antes. Perfecto. Entonces, mira, este libro, La Gloria de Dios, habla de lo que es cómo ministrar liberación. Sabemos ya que el ministro de liberación tiene que pasar por un proceso formativo, tiene que formarse. ¿Puede brevemente usted descifrar cuál es el proceso formativo de un ministro de liberación? Hay ministros de liberación que son formados diferentes. Ok. Por ejemplo, hay ministros de liberación que son formados de acuerdo a sus experiencias, directamente con los demonios. O sea, enfrentamientos que tienen con los demonios, situaciones que enfrentan con los espíritus. Hay otros que somos formados de acuerdo a la palabra. Uf. O sea, no es que no se combinen las formaciones. Lo que pasa es que tú te vas a encontrar con un ministro que va a hacer más énfasis en las experiencias que ha tenido. Exacto, sí, que tiene que ver, eso es porque eso se tiene que ver con niveles de aprendizaje. Porque hay aprendizajes por vista y aprendizaje que tiene que ver con práctica. Perfecto. Exacto. También el aprendizaje por conocimiento. Perfecto. Exacto, que tiene que ver con lo teórico. Perfecto. Y entiendo que hay ministros que se hicieron buenos porque todos los días oraban en el culto de los hogares, se fueron y Dios los formó ahí en el culto de los hogares. Pero académicamente no pueden explicar lo que pasó allí. Es así, es así. Yo creo que el más efectivo, el más efectivo, el más efectivo creo que sería aquella persona que tiene lo teórico y la práctica. Perfecto. Porque cuando esa persona se pare ahí, tú tienes que explicarle qué fue lo que pasó. Directamente. Directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la revelación te da un cierto tipo de autoridad. Sí. La revelación te da un cierto tipo de accesibilidad. Claro. Entonces, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes decían la gente que era él? Ellos empezaron a darle respuestas aleatorias. Era el Cristo. Pero cuando Pedro, por revelación del Espíritu, le da la revelación exacta, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo has revelado ni carne ni sangre. Te doy la llave. Más yo te digo que tú eres Pedro y a ti te doy la llave del rey. ¿Por qué? Porque Simón había recibido revelación de Cristo. Entonces, por cuanto había recibido revelación, él era el cualificado para recibir autoridad. Porque solamente una persona con revelación del cielo tiene acceso a tener autoridad. Si tú lo que tienes es una revelación lógica de aquí de la tierra, tú no, suelta eso. No, 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 no tiene, no tiene. Wow. Entonces, la autoridad es en base a los niveles de revelación que nosotros vamos adquiriendo por misericordia del Señor. Mira, ok, ya entiendo, yo creo que el público que está ahí, y déjenmelo en los comentarios, sé que usted entiende, la parte de lo que es la formación de un ministro de liberación. Pero antes de eso, yo quiero preguntar, un ministro de liberación, por ejemplo, no quiero poner el ejemplo con usted, pero cualquier ministro de liberación, sea yo, sea cualquiera, Dios nos libre en el nombre de Jesús y que su sangre nos cubra, que haya caído en lo que es en alguna falta de pecado. Bueno, por ejemplo, el ministro de liberación cayó en pecado, cayó en adulterio, hizo aberraciones que ofendieron a Dios. ¿En qué le afecta en cuanto a su autoridad para ministrar liberación? Lo primero que tenemos que entender es que la autoridad y el llamado son irrevocables. Sí, es así. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro, o independientemente del ministro, cualquier persona que le sirva a Dios, automáticamente incurre en alguna falta, es humillarse. Porque la Biblia dice claramente que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, dice claramente el apóstol Juan, hijitos, os escribo esto para que no pesquéis, pero tienen que entender que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. O sea, ya sea ministro o no, si una persona que le sirve a nuestro Señor Jesucristo ha incurrido en alguna falta, en algún error, humillarse, volverse al Señor. O sea, no enfocarse tanto en lo que es el ministerio, sino enfocarse en su relación con el Padre. Ese tiene que ser el énfasis principal, nuestra relación con el Señor. Ok, venimos aquí, porque en la página 15 del libro Libertad para los Hijos, dice aquí, ¿cómo ministrar liberación? Y usted como autor de ese libro, en vez de la persona leerlo, porque usted tiene que comprarlo, porque son muchos asuntos que hay aquí. Compre el libro, porque usted es lo que le está dando una untura. A ver. ¿Cuánto que cuesta el libro? 15 dólares. 15 dólares, tú con un bendito teléfono de 1.500 dólares, a ti hay que matarte. Oye ahora, mira, ¿cómo se ministra liberación? En primer lugar, nunca o el ministro de liberación tiene que cuidarse de hacer una oración sin diagnóstico. Un diagnóstico. O sea, lo primero que tiene que tener un ministro de liberación para ministrar liberación es un diagnóstico. O sea, si yo aconsejo a los pastores, líderes, ministros, que no se acostumbren. Sí, porque si yo voy a orar, ¿para qué yo tengo que orar? O sea, yo tengo que saber para qué voy a orar. Por ejemplo, hago una oración por mí, entonces tú vas a hacer una oración no dirigida a un blanco. Perfecto. Entonces, generalmente, por lo menos aquí en República Dominicana, es que yo lo he visto más, a veces se acercan a ti y te piden la oración. Y tú como persona que el Espíritu Santo, lógicamente, te está formando, tú preguntas, ¿cuál es el móvil de la oración? Ah no, que Dios revele. Pero que Dios no me va a revelar lo que tú me puedes decir. Tienen esa costumbre y eso es una mala costumbre. Realmente, si usted va a solicitar oración, usted tiene que decir la causa de su oración. Porque cuando tú quieres orar por una esposa, orá por mí que estoy orando. Amén. Entonces, hay cosas que tú no dices, pero otras sí. A ver, entonces, lo primero que tiene que tener un ministro de liberación para iniciar una liberación es un diagnóstico. ¿Cómo se obtiene un diagnóstico? Un diagnóstico se obtiene en base a una entrevista que tú le vas a hacer al individuo. ¿Por qué? Porque el que se va a acercar a ti, se va a acercar porque tiene un problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro de liberación? Tiene que determinar cuál es el origen del problema. Y para determinar el origen del problema, hay que tener una entrevista. Ya, ya. Para determinar los posibles orígenes que pueda tener esa situación que tú estás experimentando. Y si esa situación es espiritual. Se te ministra. ¿Me entiendes? Sí. Ahí es que está el problema. Que hay gente que hacen el diagnóstico y saben, mira, saben que no es espiritual el problema. No podría decirte eso porque no conozco. No, no, yo conozco casos. Ok, tú partes del conocimiento que tienes. Ajá. Perfecto. Sé que hay personas que le han hecho diagnóstico, pero estoy hablando de gente de la capital, Gotao. Hacen diagnóstico y saben que la persona no tiene problema espiritual. Hay personas que, disculpa que te interrumpa, hay personas que lo que necesitan es un consejo. Hablale. Perfecto. Entonces, el ministro de liberación lo que tiene es que, basado al diagnóstico que está obteniendo, darle el consejo, la directriz sabia que esa persona necesita para salir de eso. Para el consejo hay que tener una formación bíblica. No, lógico, claro. Por eso es que un ministro de liberación, que es neófito, tú estás muy quedado. Le hago un llamado a los ministros de liberación. Si usted no tiene conocimiento bíblico, porque el ministro de liberación tiene que estar preparado tanto para que la persona obtenga libertad a través de la oración y a través de la palabra. De un consejo sabio. Porque hay una atadura por la ignorancia y hay una atadura espiritual, una atadura demoníaca. Y el ministro de liberación tiene que tener la facultad. Primer punto que nos enseñara a nosotros, tiene que ser conservador. Perfecto. Porque si tú no sabes conservar tu zapato, no puedes conservar un matrimonio. Yo aprendí mucho. Tienes que aprender a ser conservador. El segundo, ser discreto. Tienes que aprender a conservar las cosas. Nunca le ponga la mano a sus zapatos. Solamente cuando usted se lo va a poner. Póngaselo antes. ¿Por qué? Lo que Dios necesita. O sea, el asunto de Dios, la iglesia de Dios, Dios lo ve como una edificación. Perfecto. ¿Ves que estamos aprendiendo? Como una edificación, como una construcción. Dios es un constructor. Un constructor. El que construye, no destruye, sino que construye. Amén. Por lo tanto, si usted no sabe conservar su lavadora, no va a conservar la vida espiritual de nadie. Es así. Lo segundo, tiene que ser discreto. Porque si usted es muy chimoso y lengua suelta, el miembro no va a confiar en usted. Amén. Ni la información utilizarla para lanzarla desde el púlpito. Amén. Porque se va a convertir en un problema. La puya hace que el rebelde se vuelva más rebelde y el que no es rebelde lo vuelve rebelde. Amén. Entonces, es el primer procedimiento. El diagnóstico. El diagnóstico se obtiene a través de usted con preguntarle a la persona, dime, ¿cuál es tu problema? Perfecto. La persona tiene que tener la libertad de comentarte. De hablar. Estoy casando por esto, por esto. Por eso el ministro tiene que ser confiable. Confiable. Una persona confiable. Una persona confiable. Perfecto. Segundo punto para ministrar liberación. Una vez se obtiene el diagnóstico y se determina que la situación es espiritual, tenemos que, y eso es algo que hacemos mucho énfasis ahí en el libro, tenemos que determinar que la persona no tenga ningún resentimiento en su corazón. Uf. Porque si la persona tiene resentimiento en su corazón, aunque la situación sea espiritual, no va a haber solución. O sea, el resentimiento puede ser la barrera que una liberación no tenga acceso. Literalmente. A mí me tocó orar por una joven cuando yo no entendía con claridad el tema de lo que es el resentimiento. Me tocó orar por ella y de acuerdo a lo que era la entrevista y por el diagnóstico que ya había obtenido, y no obstante por el diagnóstico, sino también porque por el espíritu pude ver la operación de los espíritus en la persona. Yo sabía que ellos estaban ahí. Y cuando yo empecé a orar por la joven, no pasó nada. Y yo, señor, pero qué pasa, yo sé que ellos están ahí, los estoy viendo, me los están mostrando. El diagnóstico me dice que están ahí, qué pasa, que no hay una solución, una manifestación, no hay nada. O sea, yo le dije a la joven, mira, no sucedió nada, te tengo que ser sincero, no pasó nada, tú no recibiste liberación, ve a tu casa y yo te contactaré, voy a hablar con el Espíritu Santo y yo te voy a contactar para luego, entonces, cuando él me diga, yo te contacto para que volvamos a orar, porque tú no recibiste. Ella me dijo, ok, se fue. Y cuando le pregunté al Espíritu Santo, qué pasó, porque ella no recibió, porque si yo sé que ellos están ahí, no recibió. Y el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si ella tiene resentimiento. Wow, sencillo lo que me dijo, pregúntale eso. Cuando la llamo a la joven, le digo, tal día vamos a encontrarnos, ¿verdad? Y le pregunté, ¿tú tienes resentimiento hacia alguien? Me dijo, sí, hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mi hermano. No, muchachos. Él tenía resentimiento muchísimo. Entonces, yo le dije, ese es el problema. Y cuando oramos, le dije, ¿tú estarías dispuesta a perdonar a esas personas por tu bien? Me dijo, sí, ministro, yo estoy dispuesto a perdonar. Hicimos la oración de renuncia, de perdón. Y automáticamente oramos, y empezó a recibir la liberación. Wow, muy lindo, muy lindo. Entonces, es un punto muy importante. La persona, de hecho, el resentimiento no solo impide que los espíritus salgan, sino que también puede impedir que tú tengas acceso a cualquier beneficio del reino. A cualquier beneficio del reino. Por eso es que hay un grupo de gente ahí en Oya, por los resentimientos que me tienen, por los resentimientos que tienen muchos. Los beneficios del reino no te están viniendo. Yo te perdono. Perdóname tú también, mi amor. Perdónenme. También, amado, no tengas resentimiento con su familia. Porque por más que usted ore, a que Dios lo liberte, el resentimiento, ¿eh? El resentimiento puede provocar que muchas cosas lo afecten. Amén. Entonces, ¿cuántos son los pasos para una persona recibir liberación? Bando. Bueno, el primer paso, la entrevista, para obtener el diagnóstico. No tener resentimiento. Determinar que no tenga resentimiento. Ajá. Y luego, entonces, hacer el procedimiento dependiendo del origen de su circunstancia. Ok. Ya, ya, ya. ¿Por qué dependiendo del origen de su circunstancia? Claro, porque el diagnóstico va a arrojar no tan solo la problemática, sino también su origen. Tú tienes que ir específicamente a la raíz. ¿No lo doy a entender? A la raíz de la situación, tú tienes que ir. Para que, cortando desde la raíz, entonces la persona pueda recibir la liberación. Recibir liberación. Por último, ya, para aterrizar, ¿crees que a una persona que le hayan hecho liberación de la raíz, está excepto a pecar? No, porque, por eso es que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Luego de la liberación, tener armadura, porque luego de ahí vienen dardos. No, claro, porque realmente vivimos en un mundo en donde estamos constantemente expuestos. Estamos constantemente expuestos a caer, a cometer un error, a tener una falta, constantemente. Entonces, nosotros tenemos que tener la armadura de Dios, ¿verdad? Para nosotros poder permanecer firmes ante las distintas acechanzas que el maligno tiene en contra de nosotros. Bueno, ¿tiene algún mensaje final? Porque realmente llegamos al final de este video. Como siempre, el libro va a aparecer en pantalla. Libertad para los hijos. Escritor Jorge Luis Ogando. Escuche. Jorge Luis Ogando, Libertad para los hijos. Este es su primer libro. Y quiero que, por favor, apoyen a este hermano, apoyen a este ministro de liberación. De verdad, el conocimiento el cual nuestro hermano desempeña es bastante amplio. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El otro punto, quiero que también se suscriba a su canal, que va a aparecer en el primer comentario fijo, de color azul. Usted le va a dar ese link, se va a suscribir. También puede contactarlo a su teléfono marcando U más 1-809. Deje de los números. 6-0-1-6-8-6-8-6-3 Repito, más 1-809-6-0-1-6-8-6-3 Oye eso, 8-0-9-6-0-1-6-8-6-3 8-0-9-6-0-1-6-8-6-3 Para que no me llame. Porque puse el libro de León y tienen a Paula cansado de tanto llamarlo. Llamen a León 7 a su número. Llamen a Jorge Luis Ogando a su número. 15 dólares, amado. Usted pone recarga de 50 dólares. Usted casi mensual manda 200 y 100 dólares a gente de aquí. Señores, compren el libro. Es un libro que va a ser de usted. Un libro que va a ser de beneficio. Aquí en este libro usted va a encontrar que es la salvación, cómo ministrar liberación, métodos de liberación, el peligro de la libertad, cárceles espirituales, encarcelamiento por... Mire, cárceles por el hombre, cárceles por el ministro de Satanás, el autor del encarcelamiento, oración de rompimiento. Tanto que usted pide oración. Aquí usted va a tener cómo orar para tener rompimiento. Amado, esto es una joya. Libertad para los hijos. Si usted se considera un hijo de Dios, según el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, que a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, pues yo creo que este libro es para usted. Voy a dejar que el ministro dé una última palabra para así culminar con este video. Amén. Siento por el Espíritu decir esta palabra. Amén. Que tú sabes que cuando hay personas que se sienten incómodas en el estado en el que están, y es el indicativo más práctico de que Dios te quiere llevar a otro nivel. Sí. Estamos estrechos en el lugar donde estamos. Era para ampliar. Hay personas que se sienten incómodos, que saben que tienen más que dar. Y están diciéndoselo a Dios, yo siento como que yo tengo más que dar. Yo me has sentido así. Sí, yo tengo más, más, más. Entonces, esa inquietud que tú tienes en tu espíritu es el indicativo de que Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios mío. Sí. Entonces, nada, mis amados, su hermano evangelista Wester Paul, el negrito de las redes sociales, aménme, sopórtenme, porque en este 2024 venimos con otra estructura. Creo que me respondí en la pregunta. Esa estrecha en la que me sentí es porque Dios me va a ampliar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. 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 Gracias por ver el video.